Bienvenidos a la luz del naturismo con Alfredo Rivera y Margarita Naturalmente, en Ondas de Vida 1440 AM. En este espacio, exploramos el camino de la salud natural y el bienestar integral. Descubre los secretos de la medicina herbolaria, los beneficios de la alimentación saludable y consejos prácticos para mejorar tu calidad de vida. ¡Conéctate con la naturaleza y vive en armonía! ¡Prepárate para transformar tu salud de manera natural con nosotros! ¡Comenzamos! Margarita Naturalmente Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Les saluda su amigo Alfredo Rivera, orientador naturista, discípulo directo del maestro Shemi Chan, y les doy más de las cordiales de las bienvenidas a este programa, este programa que es suyo. La luz del naturismo de la mano de Margarita Naturalmente. Y bueno, muy contentos siempre de poder estar con ustedes y de compartir, compartir información de valor, información que pueda ayudarles a hacer un cambio en su día a día. Yo le pido a todo nuestro auditorio y a la gente que se está conectando en redes sociales que, por favor, pongan mucha atención con el tema de hoy. Vamos a hablar de la acidez estomacal. Tengo un invitado, la gente que ya está conectada en redes ya lo está viendo, pero antes de presentarlo quiero acudir a Jorge, Jorge Castillo, que es la voz misteriosa de este programa. Y que ya está listo para compartirnos siempre, ubicaciones, direcciones, teléfonos, todo lo que ustedes necesiten para que estemos en contacto en cada momento. Jorge, bienvenido. Gracias, Alfredo. Efectivamente, aquí tenemos ya la información. Si usted requiere cualquier duda, pregunta, comentario, hágalo a través de la multilínea, por ejemplo, 5911-07-1440 con la extensión 537. También lo puede hacer a través de nuestra transmisión en vivo aquí en Facebook. Ahí nos localizan como Ondas de Vida 1440. Ahí puede darle like, compartir, pero también nos puede dejar su pregunta, su duda o su comentario. Y tenemos el call center a donde usted se puede comunicar para mayores informes. 800-831-1425. 800-831-1425. Así que a comunicarse en este momento. Muchísimas gracias, Jorge. Y bueno, el día de hoy, como les mencioné, vamos a hablar de la acidez estomacal, que es un tema que sí, tenemos que tomar en cuenta todos. Pero se encuentra conmigo el especialista Carlos Benjamín, que ya está aquí listo también para platicarnos un poco desde su experiencia en la consulta, ¿no? Turista Integral, cómo él puede trabajar con cualquier persona que esté con este padecimiento. Así que quiero presentarlo. Bienvenido. Hola, Alfredo. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Feliz de estar un día más aquí con ustedes. Me da muchísimo gusto. Y, Benja, pues vamos a hablar de este tema. Antes yo quiero hacer un poquito la introducción a nuestro auditorio y decirles un poquito qué es la acidez estomacal. Y bueno, no es más que la irritación del esófago, amigos, causado por el reflujo del ácido estomacal. Pero esto lo vamos a entender, lo vamos a desmenuzar poco a poco con nuestro especialista. Benjamín, ¿tú qué opinas al respecto? Exactamente, Alfredo. La palabra lo dice, la acidez del estómago. Se nos altera cuando tenemos malos hábitos de alimentación. Que sería como lo primordial. Lo primordial. Muchas veces nos malpasamos mucho, pasamos muchas horas sin alimento. Por eso la importancia de las famosas cinco comidas al día. Los jugos gástricos no dejan de trabajar. Entonces, eso hace que la acidez del estómago se aumente, ocasionando inflamación, ardor, el famoso reflujo, eructos muy ácidos. Principalmente, con eso lo podemos identificar. Incluso la temperatura del estómago. Por eso no se arde el estómago. Bueno, también es importante decir en nuestro auditorio que orgánicamente o internamente hay algunas funciones que se llevan a cabo, que son estructurales y que cuando no pasan pudiéramos estar padeciendo algo al respecto. Existe una válvula que permite que nosotros llevamos el alimento a la boca, esta se abre, pasa al tracto digestivo y esa es como la parte normal. Esta válvula, cuando de repente se abre y a veces se puede volver a cerrar de manera normal, estamos hablando de un efecto normal. Pero cuando esto no pasa, que se queda abierta, puede venir esta parte del regreso, no solo de alimentos, sino de algunos ácidos estomacales. Y creo que esta parte orgánica, Benja, es importante, Jorge, que la entendamos, porque muchas veces la gente dice ¿por qué? ¿Por qué tengo o por qué existe? Ya escuchamos dos hábitos, pero ¿por qué existe la acidez estomacal? Precisamente, lo que mencionas de esta válvulita, cuando comemos se abre y se cierra para evitar que los ácidos gástricos se nos suban. Se inflama precisamente por los malos hábitos y ya nos cierra bien y es cuando el famoso reflujo y la famosa hernia hiatal y nos duele justamente. Ya se puede hablar de una hernia hiatal posterior a la segregación de esos ácidos gástricos. Exactamente. O sea, es una inflamación. Una inflamación. Y nosotros con el naturismo, de manera natural, lo que hacemos es desinflamar el tejido, esa válvulita, para que cierre, regrese a su posición original y evitar la acidez estomacal. Se dice que si se abre con mucha frecuencia esta válvula, es justamente cuando viene esta circunstancia. Esto de manera orgánica. Ahora, ya hablando un poquito más de qué circunstancias o cuáles son los factores de riesgo para que esta circunstancia sea así. Las harinas procesadas, azúcares procesadas, comer mucho frito, carnes rojas, todo eso nos provoca esa acidez. Cuando tenemos la digestión muy pesada, se dice que debemos de comer a un 80% de la capacidad de nuestro estómago. El famoso, se me antojó un taquito más, quedamos hasta acá. Tenemos que dejar ese espacio, ese 20%, para que la digestión trabaje. Los jugos gástricos nos ayuden a llevar a cabo la digestión. Cuando comemos demasiado, sobre todo, como les digo, cosas muy grasosas o todo lo procesado, incluso esas salsas procesadas que llevan muchísimo vinagre, generan esa acidez. Los jugos gástricos tienen que trabajar de mayor forma, generando la inflamación, los eructos, el famoso reflujo, insisto. Perfecto. Entonces, hablaríamos de algunos productos que pueden generar esta acidez. Yo quiero mencionar algunos. En el estudio del tema, encontré que hay algunos alimentos saludables que también tenemos que tener la precaución. Por ejemplo, las frutas ácidas, la naranja de repente se tiende a tomar en ayunas y esto puede ser un riesgo. También quiero mencionar los alimentos muy condimentados y, obvio, dejarlos de consumir cuando no tienes todavía un proceso digestivo. ¿A qué me refiero? Cuando no hay una alimentación inicial, un buen desayuno y posteriormente una buena comida o una cena. Inclusive las tres comidas y, en algunos casos, colaciones, para que la acidez estomacal no esté generándose. Otro de los factores de riesgo para la acidez estomacal tiene que ver con una bacteria y que muchas veces está en los alimentos. La hechicería coli, helicobacter pylori. Y esas bacterias pueden estar ahí en el estómago e, insisto, ocasionadas por a veces no desinfectar bien los alimentos o está en los alimentos. Y, desafortunadamente, cuando viene la acidez estomacal y cuando no estamos cuidando bien nuestro tracto digestivo, esta bacteria se activa. Y no solo se activa, sino genera permeabilidad en los intestinos, que significa que de repente los intestinos están estructuralmente ahí. Pero de repente hacen orificios muy pequeñitos y se llama que permea el intestino. Y entonces por ahí pasa toxina que va directamente al torrente sanguíneo y ya vienen otro tipo de padecimientos. Por eso es importante desinfectar nuestros alimentos. Y otro de los factores de riesgo, pues evidentemente el alcohol, el fumar, por supuesto. Cuando hablábamos de los alimentos picantes, es importante tomarlo en cuenta. Yo recomiendo que el jitomate lo dejemos de consumir cuando ya hay una acidez estomacal. Una sintomatología. El jitomate es el rojo, porque mucha gente confunde el jitomate con el tomate. Pero el jitomate es el rojo y este es buenísimo porque está rico en licopeno y tiene otros beneficios el jitomate. Pero cuando hay una acidez estomacal, consumirlo de manera cruda y mucha gente que creen que hace, le pone un poco de limón y un poco de sal. O sea, acidez más acidez. Entonces yo es una de mis recomendaciones y así les voy a hacer algunas otras. Pero voy con Benjamín para que tú nos des desde tu experiencia qué recomendaciones podemos llevar a cabo en la medicina alternativa para que la gente disminuya la acidez estomacal. Nos podemos apoyar con la jugoterapia. Les voy a recomendar dos jugos que son excelentes para estas acidez. Los recomiendo que lo tomemos en la mañana. Mucho antes del desayuno, para que no se mezcle la digestión del desayuno y se pierde el efecto del jugo. Ok, vamos a anotarlo. Ok. Listo. Vamos a poner en el extractor, es importante que vaya en el extractor, zanahoria. Unas cuatro zanahorias, media papa, uno o dos tallos de apio y una manzana entera. Todo esto lo vamos a tomar sin colar, en tragos pequeñitos. El segundo jugo que les voy a recomendar, vamos a ocupar media manzana, un cuarto de chayote y medio pepino. Y todo esto lo vamos a llevar en la licuadora con un medio vaso de agua. Pues nos podemos apoyar, irlos alternando con estos jugos. De desayuno yo recomiendo dos frutas que son excelentes, la papaya y la manzana. Desayunar frutas, pero no ácidas, como lo dices tú. Claro. Que sean frutas pulposas. Y lo que es la manzana y la papaya, tú lo sabes, Alfredo, son frutas neutras. Muy neutras. Muy neutras. No agresivas. Exactamente. Para el tracto digestivo. Y bueno, es una maravilla este jugo. Los beneficios de la papa. Yo aquí quiero hablar un poquito al respecto de la papa, porque muchas veces solo la consumimos en guisado. Hay que poner a extractar manzana con papa. Inclusive ya mencionaba con zanahoria, le agregó el apio. Pero exclusivamente la papa la gente piensa que es muy ácida. Es súper ácida. Pero cuando la ponemos a reposar, la extractamos y la ponemos a reposar, al menos media hora, una hora. Y después ya la empezamos a tomar en dosis pequeñas y lo hacemos en ayunas. Eso hace que el tracto digestivo descanse. Inclusive ya combinado con manzana, con zanahoria. Es un jugo maravilloso. Te agradezco que lo hayas compartido. Y que bueno, parte de las alternativas saludables es la jugoterapia. Pero ¿qué otras alternativas tenemos? Por ejemplo, me gustaría agregar que también en estos jugos, cuando hay mucho ardor, agregarle sábila. La sábila también nos ayuda muchísimo a la acidez. Y nos podemos apoyar con la arbolaria. Bien. Les voy a recomendar este té que lleve a cocharada té, cancerina, mercadela y si hay mucho ardor, le agregamos manzanilla. Este lo podemos ocupar en ayunas y como agua de tiempo. Maravilloso. Y para la gente que tenga el padecimiento en diabetes, yo les recomiendo muchísimo que por favor no endulcen y que lo tomen directamente la tizana o esta fórmula herbal que nos acaba de decir Benjamín. Todas estas alternativas que estamos dando van a quedar grabadas aquí en esa transmisión. Pero yo antes de continuar, Benjam, quiero regresar con Jorge Castillo, Orjito. La gente está buscando espacios. Y nosotros tenemos centros naturistas integrales en diferentes áreas, inclusive en otros estados, donde la gente puede atenderse. Así es, efectivamente, si usted requiere de una consulta naturista integral, puede asistir a los diferentes centros naturistas. Por ejemplo, tenemos nuestro centro de Tlalpan, ahí en Calza de Tlalpan, número cuatro mil novecientos doce, esquina con La Rosa en la colonia La Joya. O también tenemos el centro naturista Quevedo, allá en Avenida Miguel Ángel de Quevedo, número trescientos cincuenta, en la colonia Santa Catarina, alcaldía de Coyoacán. O puede asistir allá a nuestro centro naturista Roma Norte. Avenida Álvaro Obregón, número doscientos trece, local A, colonia Roma Norte. Esto es en la alcaldía Cuauhtémoc. Te agradezco muchísimo, Jorge. Y bueno, solo agregar un poquito al tema, amigos y amigas, es importante poner mucha atención. Cuando hablamos de la acidez estomacal, estamos hablando también que hay algunos otros factores de riesgo, como puede ser el mismo estrés, las emociones. Y esto es un tema que de verdad lo tenemos que tocar, porque desafortunadamente hoy estamos muy preocupados por muchas circunstancias y el cuerpo resiente. Entonces, uno de los factores de riesgo es ese, el otro, y lo quiero compartir, cuando no hacemos ejercicio, cuando no tomamos agua, cuando no consumimos fibras. Todo esto, pues sí es un factor de riesgo para una acidez estomacal, inclusive para otro tipo de padecimientos. ¿Qué más podemos obtener en la consulta naturista integral? ¿Qué es lo que tú manejas, Benja, en los consultorios? Precisamente, Alfredo, es importante que acudamos a una consulta, porque ahí hacemos un tratamiento personalizado. Recuerden que no todos somos iguales y las causas de los padecimientos son diferentes. Entonces, yo los invito a que nos busquen, tanto a la doctora Marisoto como a su servidor, en los centros naturistas de Margarita. También nos podemos apoyar con unos suplementos alimenticios. Por ejemplo, en extractos, es muy buena la hoja de guayabo y 20 gotitas tres veces al día y lo podemos combinar con pasiflora, precisamente por lo que mencionas, de la ansiedad y el estrés. Porque muchas veces, cuando tenemos este padecimiento de la acidez estomacal, la ansiedad de comer. Calmamos ese ardor comiendo, pero desgraciadamente comemos cosas a veces que provocan más. En el momento me controlan. También nos podemos apoyar con levadura de cerveza y alga espirulina, ya sea una cucharada en polvo, sopera o puede ser en tabletas o cápsulas. También nos podemos apoyar, esta es la levadura de cerveza y la alga espirulina, tomar tres tabletas antes de los alimentos. Y después de los alimentos podríamos tomar en agua tibia, es importante que el agua sea tibia, una cucharada de hierbas suecas. Esto nos va a ayudar muchísimo a lo que es la digestión y evitar esa inflamación después de comer. Hablemos rápido que la hierba suecas tiene uno de los ingredientes que acabamos de mencionar y que es la sábila. La sábila la tiene fresca y por eso la hierba suecas es un gran elemento para no solamente esta cuestión digestiva, para gente que padezca de dolor intestinal. Así tomado este producto, las hierbas suecas diluidas, diluidas. Y yo siempre le digo que por favor no la consuman en ayunas, que la consuman después de un alimento, después de la comida, después del desayuno, comida o cena. Nunca en ayunas. Otra de las alternativas que yo les quiero recomendar es el consumo de alfalfa. Hay un jugo que ustedes pueden preparar y podemos licuar una manzana, un poco de sábila justamente hablando de ella y algunas ramitas de alfalfa inclusive. Yo recomiendo para gastritis, acidez estomacal u otros padecimientos derivados del tracto digestivo, la alfalfa como agua endulzada con miel o con stevia. Y es muy importante el alfalfa porque esta nos ayuda a proteger las paredes intestinales porque justamente la acidez en exceso hace que las paredes intestinales se desgasten y no tengamos protección intestinal. Acudimos al médico y queremos buscar algunos productos que nos ayuden a calmar esa acidez, pero lo hace momentáneamente. Eso es desafortunado. Pero cuando nosotros somos repetitivos con estas alternativas saludables que no solamente las recomendamos aquí en el programa, sino que es parte de lo que hacemos en la consulta naturaleza integral porque hacemos un cambio de la alimentación y por supuesto les damos todas las alternativas naturales que coadyuven al padecimiento o a la enfermedad. Y en la parte de suplementación, yo solo por agregar es el complejo, el complejo B, porque es muy importante, amigos. Yo ayer tocamos el tema muy interesante que tuvo que ver con cuestiones del tracto digestivo, pero que también tenían que ver con nuestro cerebro, con nuestros nervios. Y muchas veces cuando no consumimos complejo B y ya hay una poca asimilación de nutrientes dentro del tracto digestivo generado por acidez estomacal, el complejo B es un elemento necesario para empezar a nutrir y no solo la parte digestiva, la parte emocional, porque el complejo B es increíble para el cansancio físico y para el cansancio mental. Así que por favor busquen alternativas de esta en nuestras tiendas, en nuestros espacios, en nuestros centros naturistas, donde de verdad van a encontrar un complejo B muy completo, el complejo B 100 y no solamente lo van a encontrar ahí, lo van a encontrar en la levadura nutricional y lo van a encontrar por supuesto inclusive en la moringa. Y esos productos que nosotros estamos manejando o esa suplementación es parte de lo que hacemos en la consulta naturista integral. Yo regreso con Benjamín para que me agregue más alternativas rápidas, precisas, para que la gente las ponga en práctica. Ok, también nos podemos ayudar con un masajito en el sentido de las manecillas del reloj, fomentos frescos en un paño, lo humedezco con agua a temperatura ambiental, eso me va a ayudar muchísimo en inflamación o incluso la arcilla, el barro, una cataplasma en la zona abdominal y dormir con él te va a ayudar muchísimo. A desinflamar, a desinflamar y como mencionabas, también el intestino es muy importante ponerlo a trabajar, el barro lo que hace es estimular nuestros órganos para que se depuren. Amigos, cuiden muchísimo la acidez, el pH de nuestro cuerpo, no nada más la acidez estomacal, es lo que nos enferma, la acidez. Los alimentos alcalinos adentro. Para que hagan una función neutra, porque es importante decir que sí, la acidez es importante en el tracto digestivo, pero a un cierto nivel. Y la combinación con alimentos alcalinos, pero independientemente de ello, en el tracto digestivo debe mantenerse una neutralidad en la cuestión de acidez y alcalinidad. Ese es un tema que en su momento vamos a hablar, pero aquí yo lo que quiero que nuestro auditorio tenga muy claro que la alimentación es básica. Ya dimos algunas recomendaciones, ya dimos algunas alternativas, pero voy a regresar con Jorge para que nos siga mencionando algunas de las tiendas que tenemos todavía. Y no solo eso, nuestros centros naturistas y por supuesto, si alguien tiene alguna duda, tenemos tientecito. Claro que sí, efectivamente, tenemos diferentes centros naturistas donde usted puede asistir a consulta o a terapia naturista integral. Recuerden que tenemos allá en el estado de Morelos, allá en Santos de Goyado, 403 a esquina Boulevard Lázaro Cárdenas, en la colonia Cuauhtémoc. Esto está en Jojutla de Juárez, en Morelos. O puede asistir a nuestra sucursal de Sagredo, allá en calle Sagredo, número 97, local 2, colonia San José Insurgentes, en la alcaldía Benito Juárez. O también tenemos en Lindavista, avenida Instituto Politécnico Nacional, 1821, local a Colonia Lindavista, alcaldía Gustavo Amadero. O comuníquese a nuestro call center, es el 800-831-1425. Maravilloso, Jorge. Pues bueno, ya tienen alternativas. Yo regreso con Benja para que nos digas qué días de consulta tienes y en dónde te podemos encontrar la consulta naturista integral, tú como orientador naturista. Ok, yo me encuentro en los cinco centros naturistas de aquí de la Ciudad de México. De lunes a viernes y las consultas son con previa cita. Marcas a la tienda y te agendamos tu cita con anticipación. También les quiero recomendar muchísimo lo que es el libro de la licenciada Margarita, que se llama La Salud como Camino. Ahí podemos encontrar incluso todos estos tips de apoyo que damos de una manera muy general, pero es muy importante la consulta. La consulta naturista integral es justamente donde trabajamos de manera precisa con el cambio de la dieta, de la alimentación, la suplementación y, claro, algunas otras alternativas. Yo quiero recordarle a nuestro auditorio que tenemos un sitio www.margaritanaturalmente.com donde también pueden generar una cita médica, una cita con el orientador naturista, cualquiera que ustedes quieran atenderse directamente con nosotros desde el portal. Y no solo eso, sino también en esta página, que es nuestro sitio web, van a encontrar toda la gama de suplementación. Algunas de las recomendaciones que damos aquí, ahí las van a encontrar en nuestro sitio web o que acudan a nuestras diferentes clínicas naturistas integrales, donde de verdad van a encontrar alguna otra de las alternativas que les puede funcionar. Hemos hablado mucho de la hidroterapia de colon. Aquí va muy bien aplicada para este tipo de padecimientos como es la acidez estomacal y también esta terapia maravillosa, que es una limpieza intestinal muy profunda, obviamente muy llevada de la mano con especialistas, la pueden tomar y, claro, antes hay que acudir a una valoración para que esto sea una realidad, porque ya cuando hay acidez estomacal se generan otro tipo de padecimientos como pólipos, como úlceras gástricas, cuando ya no se tiene el cuidado. Inclusive son factores de riesgo para cáncer intestinal, cáncer de colon. Por eso es importante una valoración. ¿Y por qué lo mencioné? Porque justamente cuando no tomamos en cuenta este tema como la acidez estomacal y no vemos a profundidad lo que puede pasar, la realidad es esa, que cuando descuidamos la dieta y no vamos en un camino ordenado en cuanto a la alimentación y dejamos pasar estas sintomatologías, pudiéramos llegar a un panorama muy, muy desafortunado, muy, muy crítico. Inclusive fallecimiento por este tipo de circunstancias que empezó desde no tomar en cuenta qué alimentos se estaba consumiendo y cómo pude llegar a un cuadro clínico muy, muy severo. Fíjate, Alfredo y amigos, que es algo que muchas veces nuestra acidez estomacal, como lo dijiste al principio, no lo tomamos en cuenta. Totalmente. Desafortunadamente aprendemos a vivir enfermos. Es normal que me inflame con ciertos alimentos, es normal que ande con gases, con eructos, y no, nada es normal. Entonces hay que atendernos, el cuerpo nos manda señales. No lo escuchamos a veces. Acuérdense que nuestro cuerpo habla, lo que muchas veces la boca calla. Por eso es importante el sistema nervioso, el tema que tocaste ayer, los nervios, el estrés que es oxidativo. Hacer ejercicio, como lo mencionaste. Mantener una calidad de vida sana. Ejercicio, alimentación, hidratados, el descanso y el aire. Muchas veces no sabemos ni respirar. Exactamente. Respiramos por la boca, entonces llenamos nuestro estómago de aire y generamos que esos jugos gástricos nos den muchísima lata. Entonces, vida natural, amigos. Hay que comer entre más sano, más crudo, mucho mejor. Para aprovechar los nutrientes de nuestros alimentos. Siempre, siempre. Y sabes que muchas veces dejamos de lado todos los grupos de alimentos que existen, entre las leguminosas, las hortalizas, por supuesto, las frutas, las verduras. Es importante que conozcamos que existe en la alimentación diferentes grupos y la gente que consume alimentos cárnicos y ya padece un tema como este. De verdad, yo siempre les pido, moderen la cantidad. Si se la pueden quitar un tiempo, sería buenísimo para descansar el tracto digestivo. Y bueno, buscar alternativas como el carbón activado, que es increíble para neutralizar ácidos gástricos, el consumo de probiótico, lactobacilo. Y eso es buenísimo para la reconstrucción intestinal. Muchas veces ustedes han escuchado hablar de la flora intestinal. Hoy se le conoce como microbiota intestinal, que justamente son esta parte importante de nuestro tracto digestivo, donde se desgasta de una manera severa cuando no tomamos en cuenta este tipo de padecimientos. Pues bueno, Benja, muchísimas gracias por tu participación. Sabemos que no va a ser ni la primera ni la última, ya es la segunda vez. Así que te esperamos en las próximas emisiones, pero me gustaría que te despidieras de tu auditorio. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en La Luz del Naturismo con Margarita Naturalmente. Recuerden que con naturismo podemos reversir todo tipo de daño físico y emocional. Se puede revertir, sí, pero es importante hacerlo de manera sistemática y supervisada. Por eso los invito mucho a nuestros espacios, a nuestros centros naturistas, que ya tenemos direcciones y tenemos todo para que ustedes puedan llegar. Pues bueno, yo quiero agradecer otra vez, como siempre, a La Frecuencia 1440, a Jorge Castillo siempre estando aquí en el apoyo. Gracias Benja, gracias a Yacer en los controles y por supuesto a todo el equipo que conforma La Frecuencia 1440, pero sobre todo ustedes, amigos, que ponen atención a nuestro programa. Recuerden que mañana tenemos una cita 9.30 y no olviden que mi nombre es Alfredo Rivera, orientador naturista, discípulo directo del maestro Shemichan, y para mí es un placer estar con ustedes cada mañana. Hasta la próxima. Así es, y los invitamos a seguir escuchando nuestra programación a través de Ondas de Vida. Enseguida tenemos La Fe que Se Oye. Gracias por acompañarnos en La Luz del Naturismo con Alfredo Rivera y Margarita Naturalmente. Aquí, en Ondas de Vida.